hola a todos bienvenidos a canal que tal habéis llevado el fin de semana espero que bien y el comienzo de semana espero que también bien vamos a ver las ofertas de los supermercados lidl nos espera una única sección que podemos dividir en dos marcas la marca alivergy y la marca es mara comprueba siempre el catálogo de la tienda habitual si te estás pasando un momento de entrar a la descripción del vídeo pues tener los demás canales el canal específico más de herramientas y vamos a echar un vistazo nos activa la aplicación de lidl plus y recordar que a partir del 25 que queda un telediario del 25 al 31 hay un sorteo por productos de la marca habitacia por cada dos euros se compra en líneas generales casi todos los artículos en la web se pueden comprar ya sabéis que los gastos de envío estándar son de unos cuatro euros también sabéis que dentro de descripción del vídeo pues tenéis dos páginas web pero vigilar para acumular carga ya sea lidl con ordenador y cookies activas como en tiendas en hoteles etnam mediamar también creo que está y la sección de la marca es mara una de las faldas sigue agotada pero en el caso de la marca libergy como veis se puede seguir comprando hay bastantes artículos sobre todo la marca es mara para renovar la ropa camisetas de manga corta de corte ceñido de lino 5 euros con 99 respectivamente luego el polo de lino cuesta un poquito más con cuello de polo con botones unos 8 euros tenemos camiseta o camisa de lino de media manga manga corta también con cuello que en unos 10 euros 999 llevan pantalones chinos que se pueden seguir comprando rebajados un 16 por ciento a unos 10 euros y luego otro pantalón de lino de talla normal a 11 con 99 también para este día vamos a tener bermudas de lino y por ser pacte 3 a unos 10 euros respectivamente ya sabéis que si vives en islas baleares o islas canarias puede ser que los precios difieran que no estén algún artículo por eso os digo siempre que debes comprobar el de la tienda habitual y de la marca libergy pues nos vamos a la marca es mara en la marca es mara de mucha más ropa camisetas de cuello de lino con cuello de pico unos 7 euros pues estampadas de tirantes con tirantes de fibra de lino pudo con envase ahogado como veis se cuestan unos 7 euros la tenemos también de escote profundo de pico de color blanca unos 7 euros sin mangas de cuello redondo pues al mismo precio y luego también la tenemos en color amarillo a 6,99 en el caso de la camiseta de larga de lino pues cuesta un poquito más azul marino 7 euros con 99 y a unos 10 euros pues tenemos camisetas de color rosa de lino más oscuro estampado que como veis se puede seguir comprando la blusa de lino de manga corta cuesta 9,99 hay alguna camisa de lino que quiera tienda unos 10 euros y comprobar el catálogo y vuelven las camisas de manga larga de lino unos 12 euros de color blanco de corte ancho y si andáis detrás de chaquetas vaqueras hay dos colores un azul y un rosa cuesta unos 18 euros también para este lunes pues nos traen bermudas en mucha ropa que podemos combinar la parte de arriba con la parte de abajo el pantalón corto de lino ya tenemos estampado de color marrón a rayas 6 euros con 99 y el pantalón largo costaría casi 12 euros también van a llevar a unos 13 euros pantalones culotes estampados con nudo 12,99 y faldas hay una de las faldas que está agotada por si vais el lunes hace ya unos cuantos días que es la que más se ha vendido en web por lo que se ve falda de lino de cintura elástica son unos 9 euros llevan monos cortos 9,99 unos 10 euros de color blanco con tirantes luego tenemos uno de pantalón largo mono lino que cuesta más unos 16 euros y también llevan vestidos camiseros de lino con botones de corte holgado ligeros unos 12 euros tenemos distintos modelos vestido de corte entallado con forma de pico y luego llevan pack de dos unidades de braguitas a unos 5 euros este lunes también nos vamos a encontrar como veis sandalias lo único que los números andan hasta el 40 aproximadamente sandalias de plantilla anatómica que cuestan 10 euros luego tenemos otras de la marca refres que también cuestan un poquito más pues ya serían unos 20 euros hay distintos modelos de villa de puña cruzadas de cuña y luego deportivas como veis unos 20 euros de color verde y esto es en sí la sección y como os comentaba la falda de lino de color azul si vais ir este lunes a por ella está abotonada agotada desde hace unos cuantos días a unos 9 euros estas son las próximas ofertas que te esperan no te olvides suscribirte si te apetece dar al like para compartir esta información y nos vemos en otro vídeo con más hasta la próxima no te olvides